Oye, ¿buscas algún artículo relacionado con el vestir o con el calzado? Pues te voy a decir dónde encontrarlo, en Casa Antonio, en calle Hermano Pablo, muy muy cerquita del ayuntamiento. Tú ya nos conoces bien, somos el comercio con más leyenda encañada. Recuerda, esto es Casa Antonio, un comercio donde prácticamente tenemos de todo. Tenemos gran extensa, gamas de ropas, de vestir, además por supuesto de zapatos, juguetes y todo lo relacionado con... Todo lo relacionado, perdón, con productos del uso diario para la caza. Casa Antonio, calle Hermano Pablo, muy muy cerquita del ayuntamiento. Un comercio que ya es leyenda encañado del rozal. Todos los mejores productos que busques para el uso diario, para la vida cotidiana al mejor precio. Además, tenemos como novedad ropa deportiva, además de un gran extenso surtido de ropas vaquera. La encontrarás al mejor precio en nuestro establecimiento, Casa Antonio. Y además de tener ropa para vestir y zapatos, tenemos por supuesto todo lo que tú busques. Un extenso surtido en hilos, lanas y además juguetes y objetos para decoración. Tenemos un nombre, Casa Antonio, calle Hermano Pablo, Casa Antonio. Y es que Casa Antonio es patrocinador de la unión deportiva Cañada Rosal de fútbol. Casa Antonio, el comercio de moda con el deporte. Ya sabes, darte una huerta por aquí lo más pronto que pueda y venga a visitarnos. Serás naturalmente atendido como te mereces. Casa Antonio, lo último en moda, lo último en productos al mejor precio. Si buscas buen precio y calidad, en Casa Antonio lo encontrarás. Recuerda que estamos en calle Hermano Pablo, muy, muy cerquita del ayuntamiento. Y ahí tenemos, como no, lo último en ropa vaquera. Ultramarinos Navarrete, si buscas todo tipo de productos relacionados con la comida, aquí lo encontrarás. En calle Plaza Santa Ana. Me subiste a caballos, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo. Desde siempre somos los mejores, engañada. Ultramarinos Navarrete. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino. Y agarra a tus cinturas, te canté a la sombra de los tíos. Artículos naturalmente relacionados con la comida. Además, contamos naturalmente con nuestra panadería, establecimiento y despacho. Y ya, como es natural, podrás rellenar tus boletos de quiniela y bonoloto en nuestro establecimiento. En la mitad de la raya, mirando estaba para el cielo, en la mitad de la raya. Me acariciaste el pelo, me besaste en la cara. Carnes y productos de todo tipo. Ultramarinos Navarrete. Calle Plaza Santa Ana. Desde siempre estamos contigo. No lo dudes y vente para acá. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino y agarra. Además, tenemos un gran surtido en zapatos. Y todo tipo de productos relacionados con la comida. Y por supuesto, productos para el uso doméstico. Recuerda, el nombre de la tienda de comestibles en Cañada se llama Navarrete. Estamos en calle Plaza Santa Ana. Te lo recordamos. Y ahora, como no, Navarrete, Casa Navarrete, es también patrocinador del equipo de fútbol Unión Deportiva Cañada Rosal. Marque Ungor en Ultramarinos Navarrete. Y ahí estamos viendo, naturalmente, la gama de productos, frutas, todo lo relacionado con el mundo comestible en Caza Navarrete. Como no, los mejores productos al mejor precio aquí en Ultramarinos en Cañada. Esto es Ultramarinos Navarrete. Es inmueble. Aquí está. Exposición y ventas de muebles muy, muy cerquita de la lagunilla. Es inmueble. Encontrarás todo tipo de muebles. Si has pensado en comprar algún anclaje de mueble, ya sabes por dónde pasarte. Estamos cerca de la carretera Nacional 4, en el kilómetro 459. Somos los primeros en muebles. Y para comprar algún mueble, pues podrás visitarnos. A lo largo de más de 500 metros cuadrados de exposición, encontrarás todo tipo variado de mueble. Desde los clásicos hasta el clásico mueble provenzal. Dormitorios, comedores, cercillos, cocinas, todo en nuestra exposición en la carretera Nacional 4. Recuerda, 500 metros cuadrados aproximadamente de exposición de muebles. Si has pensado en comprar alguno, ya sabes dónde encontrarlo al mejor precio. Pero, en fin, las palabras sobran. Una imagen vale más que mil palabras. Además de dormitorios, trecillos, comedores, de los más clásicos y provenzales, podrás encontrar todo lo relacionado con el tipo de decoración. Cuadros, lámparas, etcétera, 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 a un buen precio. Y ahora además sorteamos entre nuestros clientes un dormitorio. Tenemos dos plantas. Una, los clásicos, otra con los muebles provenzales. Ahí tenemos todo tipo de importación de lámparas y objetos para la decoración. Además, tenemos dormitorios para niños, dormitorios de matrimonio y todo lo relacionado para mueblar en definitiva su casa. Estos muebles pueden ser suyos a un buen precio. Calidad y buen precio en Esimueble, muy cerquita de la Lagunilla, carretera nacional 4, kilómetro 459. Ven y nos encontrará. Y es inmueble. ¡Vamos! 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 Y ese inmueble tiene su representante aquí en Cañada. Para hablar de ese inmueble, si usted quiere comprar algún mueble, puede hablar con Cristóbal Navarrete. Es el representante de ese inmueble en Cañada. Ahí tenemos los dormitorios pequeños, dormitorios para niños. Si usted necesita alguno, sabe dónde encontrarlo. Es inmueble. Los muebles al mejor precio. ¡Gracias! Ya sabe, ahorra ese dinero comprando los muebles en ese inmueble. En esa carretera nacional 4, muy cerquita de la lagunilla, carretera Madrid-Cádiz. Y ahí estamos viendo una muestra de lo que usted podrá encontrar en esos más de 500 metros cuadrados en esa nacional 4. Este inmueble, exposición y venta de muebles, como no, trecillos, comedores, dormitorios a buen precio. No lo piense más. Es inmueble. ¿Cómo no? Si usted quiere, ha pensado en comprar muebles, sabe dónde estamos. EFI MUEBLE Te esperamos. EFI MUEBLE, nacional 4, cerca de la lagunilla, en el kilómetro 459. Ven y lo comprobarás. Mueble de auténtica calidad y a buen precio. MUEBLE 3 Y Y Y ¡Gracias! Autoservicio Sánchez, como siempre, el supermercado, el mini supermercado aquí en Cañada. Los mejores productos al mejor precio y como no, estamos llenos de azarcas. Desde siempre estamos contigo con esta extensa gama de productos desde todo tipo. Somos un supermercado, un auténtico supermercado aquí en Cañada. Si quiere ahorrar en cada uno de sus productos, venga y lo comprobará. Autoservicio Sánchez. Y es que, como podrán comprobar ustedes, tenemos todo tipo de productos al mejor precio en lo que se refiere a productos combustibles y, por supuesto, todo tipo de ellos. Ya sabes, no lo pienses más. Autoservicio Sánchez, supermercado en Cañada. Además, en nuestro pequeño supermercado contamos con carnicería y, por supuesto, todo tipo de verduras. Además de los grandes productos que pueden ver ustedes en las imágenes. Nescafé, Colacao, etcétera, etcétera. Productos para el afeo, como son los diferentes champús y, además, todo tipo de detergente al mejor precio. Autoservicio Sánchez. Ya sabes, lo mejor de lo mejor. Ahora, tu servicio Sánchez, también, como no, patrocinador del Cañada Club de Fútbol. No lo olvide. Autoservicio Sánchez. La tienda de los campeones. Puedes venir a visitarnos durante todo el día. Encontrarás, te lo hemos comentado, todo tipo, variedad de productos a muy buen precio. Tu supermercado en Cañada. Autoservicio Sánchez. Fruta, verduras, todo tipo de productos aquí en nuestro establecimiento. Bebidas, productos relacionados con el baño, aceite, productos detergentes, etcétera, etcétera, etcétera. Además, tenemos todo tipo de carnes aquí en nuestro supermercado. Autoservicio Sánchez. Un supermercado que encontrarás en Cañada del Rosal. Muy, muy cerquita de tu casa. Un supermercado cómodo donde encontrarás todo tipo de productos con oferta y al mejor precio. Recuerda, somos Autoservicio Sánchez. Te esperamos en Autoservicio Sánchez. Ah, y no te olvides, tenemos cosas hasta para el más pequeño de la casa. Y si hay que hablar de algún bar en Cañada, te recomendamos Bar Cascarilla, el mejor bar en Cañada Rosal. Especializades en tapas y gran terraza para la gente. Nos encontrarás, como siempre lo venimos haciendo, en calle San Joaquín, número 6. El bar de los bares por excelencia, Bar Cascarilla. Recuerda, Bar Cascarilla también patrocinador del equipo de la Unión Deportiva Cañada Rosal. Un sitio bastante bueno para hablar de temas como el deporte o incluso la cacería. Bar Cascarilla. Lo mejor es el rato de la mañana y la tarde, lo puedes pasar aquí. Hablar de bares en Cañada es hablar de Bar Cascarilla, calle San Joaquín, número 6, en Cañada Rosal. Como siempre, estamos aquí. Especialidades de la caza. Especialidades de la caza. Bar Cascarilla, como siempre, con el deporte. Variedades de tapas, bebidas y, por supuesto, gran terraza para la gente. Tenemos camarero en barra y fuera. Y ya sabes, Bar Cascarilla, el bar que patrocina al fútbol en Cañada. Date una vuelta por nuestro bar. Tenemos, cómo no, el gran parte del día. En Saradilla, Pincho, Serranito, todo relacionado con las especialidades, las buenas tapas en Cañada. Bar Cascarilla, el último en bar, aquí en Cañada Rosal. Además, tú ya nos conoces. Bar Cascarilla, plaza, muy cerquita de la Plaza Santana, calle San Joaquín, número 6, Cañada Rosal. Gracias. Bar Cascarilla, plaza, muy cerquita de la Plaza Santana, calle San Joaquín, número 6, Cañada Rosal. Gracias. 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 Gracias.